Non ti miris a timore nocturno La cara arriba y cero miedo Saben bien lo que me hicieron Antepuse a mucha gente pero ahora voy primero Y no es un vil cliché Te agüentaste y lo miré Cayo un millón de veces pero ahora sigo en pie Nadie me va a entender Eso ya lo superé No soy de esta puta tierra hace rato me enteré Cuántas mierdas ayudé Cuántas perras penetré Cuántas noches me acosté sin recibir un te quiero Y nada nuevo Solo les importa el varo Y yo cada día que paso me levanto aún más raro Sé que es necesario y eso queda más que claro Pero traicionar por oro serio es algo muy barato No lo sé Que no le temes a la muerte Vamos a rifar la suerte Si te sientes tan valiente No soy ningún corriente Lo sabe toda tu gente Y ante cualquier situación Siempre he dado yo la frente Donde quedó tu lealtad Tu valor Tu honestidad Apenas si ya no estaba y comenzaste a hablar Apenas pensé distinto y comenzaron a tachar Apenas me puse blando y te quisiste aprovechar por la verga Si eres sangre de mi sangre o si te llamé amigo Para mí ya no eres nadie Como lo dijo Kafka Me avergoncé de mí Al llegar siendo yo mismo a esta fiesta de disfraces Y me nace Escupir este veneno Un tiempo estuve callado y supe que ya no era bueno Si va a tronar que truene Pero yo ya no me trueno No hace falta aprobación O caerle a algún pendejo Todos se creen grandes En hombros de otros jotos Vámonos de a solos Y veremos quienes somos También traigo calle No soy ningún cobarde Ahora no tengo armas Pero eso cuesta poco Y solo quiero desahogarme O quizás matarte O quizás aniquilarte Mientras me mira tu madre Pa' que sientas que sentí Maldito esto es para ti Y a las golfas que me fallan Me las follo con coraje Perdona mis ideales Si me brinqué la barda Pero ser buena persona No me ha ayudado pana El amor aquí no vale Y tampoco la palabra Los insultos no me calan Porque no me importa nada Garanil a mi siniestra Y diez mil hacia mi diestra Pero seguiré intacto Igual que lo es mi conciencia Y cumpliré lo que yo vine Porque me sobran las fuerzas Y sonaron las campanas Porque pa' mi es gente muerta La cara arriba y cero miedo Se complicó y se fueron No confío en una hembra Y tampoco en un culero La cara arriba y cero miedo Se complicó y se fueron Esto si es un cliché Solo me quedan mis huevos No confío en una hembra No confío en una hembra Pero nunca se fíjase Solo me quedan mis huevos Pero nunca se fíjase No confío en una hembra Y no confío en una hembra Y no confío en una hembra ¡Suscríbete al canal!